No se garantizan el libre tránsito y ellos también lo están garantizando, el libre tránsito. Simplemente sus vehículos se pararán a la derecha, como siempre lo han hecho. Y cada quien debe transitar por la vía correspondiente. No se ha tumbado, sigue en pie. ¿Y todavía no se han acercado del gobierno? Hasta ahora, no. Pero entendíamos que se hacía necesario, por este ser un sindicato tan fuerte, que participa tanta gente, está comprometido a nivel nacional y lleno de gente trabajadora y honesta, sobre todo, que se hace importante nosotros como autoridades, pues mantener un acercamiento.